Lo que quiero es que le paguen la luz, chicos, aparentemente. ¿Qué opinás de esto, loca? ¿Qué opino de esto? Lo mismo que opiné en su momento, que me parece que hay que tener un límite real. Que yo entiendo la necesidad económica de todo el mundo, pero no creo que sea puntualmente la de Barbie, creo que Barbie está bien. Creo que le picó la de... Vos trabajaste con Barbie. Sí, un montón y la amo, la amo, la adoro, es una persona hermosa. Divina. Pero que creo que entró en una vorágine un poco aturdidora. Complicada. Sí, en su momento, cuando fue la primera vez que iba a entrar, que yo ya estaba agarriendo. Estaba hasta ahí agarrada. Como seis meses antes. Vos fuiste la primera. Yo arranqué. Se empezaron a pelear, se cerró la productora. Entonces en el programa yo había quedado adentro con todo el movimiento. O sea, no, tenés que agarrar todos los contratos y esta que se nos quedó acá adentro. Bueno, y ella iba a entrar. Yo me acuerdo, le dejé a Nazarena creo que 250 mensajes. Que no, que no. Que no. A que no. Que no. Vos considerabas que no. Era una locura. En ese momento. Ahora sí. ¿Y ahora? Después, cuando entró, creo que no es el mismo momento. No, no, para nada. Pero creo que atenta contra todo lo que es la causa judicial y etcétera. Ah, vos creés que atenta. Por supuesto, creo que atenta. Porque Barbie, nosotros hablamos de este tema justamente, estuvo acá el lunes creo y algunas de las chicas la cuestionaban por esto mismo. Ella lo que decía es que ya venció el miedo a Federico Bal, que ahora se siente más fuerte. Pero no, pero si es un golpeador, Federico Bal no cambia de personalidad. Y ella también. ¿Entendés? Yo quiero decir. Tampoco la va a golpear en el medio de todo. Perdón, Nancy, o sea, han matado a una mujer adelante de sus hijos en la puerta del jardín. Totalmente. Por favor, si es real que la situación es como se la cuenta. Ahí es donde yo le dejo de crear todo, se le cae el relato. Pero es chica, también pensemos, Barbie tiene 22 años. Sí, pero la madre está diciendo que es un asesino. Y la madre no está de acuerdo en que ella... Sí, pero no el contrato. Ahora, Federico Bal en su... No, no, un minutito. En el comunicado que leímos recién de Federico Bal, comunicado al país por la incursión de Barbie en el bailando, dice Nazarena, o su madre no la nombra, se sienta a negociar con los productores del dinero. Pero son dos cuestiones diferentes, perdón. Cuando antes decía que no. Una cosa es que ella le haya dicho a la hija, para mí no tenés que entrar, que la hija como buena adulta que es, por más que tenga 22 años, haya dicho, yo quiero entrar... Pero no le negocian la guita, es tan vivo. Obviamente que sí, obviamente que sí. Pero no tiene la representante, Barbie. Obviamente que sí, porque ella... No, las condiciones y el dinero. Claro, porque tal vez lo que sucede, Nancy, ¿qué haces en mi lugar? ¡Ah! ¿Sabés qué pasa? Que Aerolíneas me dejó varada. Yo soy de las que dicen... ¡No te puedo creer! Que vuelva a recalde, mira. No, no, lo que digo más allá de las bromas es que me parece que tal vez ante la situación consumada de que Barbie haya dicho que sí, Nazarena haya decidido tomar ella las riendas de la negociación para que Barbie negocie mejor su situación. Ante el hecho consumado que Barbie ya haya dicho... ¿Y a Fede cómo lo ves? Fede, la verdad que por una cuestión de amistad hacia Barbie siempre tuvo una distancia prudencial. Esto debo confesarlo. O sea, él siempre fue muy simpático conmigo, muy amoroso conmigo, pero yo soy limpia en las relaciones. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero yo estaba de un lado. Claro. Además porque yo comí con Barbie esos, nos fuimos a comer... ¿Se juntaron con todo el elenco? Nos juntamos con todo el elenco de familia de mujeres, Dalma, Barbie, Mucari y todos. Antes de la Fer Mucari fue. Antes de la Fer. ¿Hablaste con José María? No, comunicamos mucho, sí. ¿Y? Hablamos mucho. Estaba devastado, como dijo Moria en su momento. Muy mal. Yo traté de acercarle todas las notas y entrevistas que veía que podían ayudarlo a argumentar de otra manera porque creo que además lo agarraron a contrapié, digamos. Pero Ernestina, ¿por qué se peleó con Nazarena? Es así, a esa parte no llegué. Por la traición. Sí.